Hola, bienvenidas a mi canal. Hoy las saludo desde un ángulo que conocen porque justo en mi espejo del baño me grabo mis reels y mis shorts. Pero este video va a ser completamente diferente. Para este video no estoy arreglada porque justo vengo llegando del gimnasio, que es el horario habitual en el que yo le doy una manita de gato a mi casa. Hoy voy a lavar con ustedes la regadera y les voy a enseñar como he logrado simplificar con este sistema mi rutina para lavar el baño, pero sobre todo reducir los tiempos, que es el objetivo de tener sistemas y simplificar, que sea más sencillo y por consecuencia menos tardado. Pero aquí no empieza este video. Este video comienza de este lado, que es donde tengo un sink o una tipo lavandería miniatura en la planta alta, para que puedan orientarse más si ya han visto un house tour. Estas son las escaleras que suben de la sala y esas son las que van al tercer piso. De este lado hay un huequito que era como para guardar blancos y yo aproveché y puse ahí los botes de ropa sucia. Los tengo marcados como ropa negra, ropa de color, ropa blanca, los ganchos, etc. Ese cuadro que amamos, ese versículo en este canal, ese me lo regaló mi amiga Amanda en un cumpleaños. Y justo al ladito está este micro sink. Y aquí tengo unas cositas bien interesantes, vengan. En la parte alta tengo una canastita con algunas cosas para limpiar, que ahorita lo van a ver a detalle, pero de este lado. De este lado tengo esta canastita con todas las cosas de la limpieza del baño, inodoro, regadera. Hoy nos vamos a concentrar en la regadera, pero tengo dos cosas bien interesantes que desde el principio tienes que tomar nota y tranquila. Porque todo, pero todos los links los vas a encontrar como siempre en la cajita de información. Aquí tengo mis dos superpoderes que en realidad son super herramientas. Este cepillo que es de silicón, no es nuevo, entonces ya se ve así como que usadito. Tiene las cerdas de silicón y luego tiene por este lado, no sé cómo le digan en sus ciudades, en sus países, pero acá le decimos jalador, que es como para arrastrar el agua y que se seque más rápido. Este es de la marca, este es de la marca Virutex y por acá de este lado tengo este que es de la marca, es de la marca Vilera y le llaman Mop o trapeador plano y de un lado tiene estas cositas de microfibra como pelitos gruesos que se los he enseñado en diferentes videos que es practiquísimo y buenísimo para darle rápido una pasada a tu casa si quieres levantar cabellos, basurita, como una sacudida. Pero del otro lado, y fíjense, esto se gira bien padre, ahorita lo van a ver en acción. Esto es como un trapo de microfibra. Está bien práctico porque lo puedes quitar, lo metes en la lavadora, etc. Así es que hoy nos vamos a concentrar en este. Ahora sí, vámonos a la regadera con todos los utensilios. Bueno, esto que tengo aquí es para emergencias cosas rápidas. La verdad es que cuando les digo a mis hijos de que dale rápido una limpiada a tu baño, pues es con esas toallitas, me gustan estas de pacífica. Y cuando es darle rápido una sacudida a tu cuarto, es con estas de la marca Alex. Esta tina, ya me la llevo llena desde aquí porque las regaderas se tardan más, justo porque la roseta ya está toda tapada, que ahorita le voy a dar mantenimiento y les voy a enseñar cómo lo hago. Así es que vámonos con tina, cámara y todo el show. Bueno, empecemos con el que trae mi canastita o cosito en el que muevo todas mis cosas de limpieza, no sé cómo se llama. Bueno, estos en realidad los uso para el inodoro. A mí me gustan mucho, preferiría hacerlos yo, pero no he encontrado el día de hoy una fórmula que les diga esa fórmula, o sea, el sarro se hace así, que se desvanece como con esos. Pero para la regadera sí tengo aquí una mezcla de un limpiador, creo que este es pinol, pero esos que traen como aroma. Este es el que uso en la cocina, bueno, no es exactamente el bote, los de la cocina son de vidrio. Aquí tengo de plástico y tiene una mezcla de la mitad de vinagre, la mitad de agua y un chorrito de este que es el limpiador tips de Young Living. Esta maravilla que ahorita se las voy a enseñar en acción es de la marca Scrub Dary. Ya saben, esas esponjitas sonrientes y optimistas, pero sí está bruta. Una canastita y bueno, sí, todos mis trapitos son grises, no siempre son grises, ahí les va porque todos son iguales. Yo tengo ayuda de una vez por semana, a veces venía cada 15 días, entonces para que no me mezcle trapos, cuando ya desocupo los de la cocina porque ya están bien feitos y voy a comprar otros 5 trapitos, por ejemplo, para la cocina, procuro que sean del mismo color, o sea, no grises, pero del mismo color entre sí, es decir, los 5 rojos o los 5 rosas y así los que estaban en la cocina, que son de otro color, pero los 5 iguales, los paso a lavandería y así no me los mezclan. Más allá que de lo estético, digo, dio la casualidad que son grises ahorita en esta temporada, pero yo he tenido rojos, rosas, naranjas, verdes, amarillo, etc. Vamos a empezar. Sí, o sea, esto se alumbra con la luz de afuera, de hecho se va a escuchar mucho eco, pero aquí no hay foco. De hecho se está empezando a escarapelar la pintura. Ok, una de las claves para mantener el baño lo más ordenado posible y que sea rápida la limpieza es tener solamente lo que usas. Yo no tengo 3 acondicionadores, 4 shampoos, 18 jabones, para nada. De hecho en este video van a ver exactamente lo que uso. Este es el acondicionador que llevo usando años, he probado problemas de natura, pero siempre regreso a este que es el Bif de ácido hialurónico, mi shampoo, que ahorita le va una limpiadita a la jabonera. Mi exfoliante, que justo hace días le tocó cambio, porque ese me acaba del otro. Un shampoo, jabón del rostro, un shampoo de David especial de un tratamiento que se está haciendo, un masajeador para el cuero cabelludo y un rastrillo. Es todo lo que hay aquí. Todas las cosas que tengo de barro las tengo cerca de la ventana para que se sequen rápido, pues para que no se desbaraten y me den lo más posible. Ahora sí voy a empezar por mojar la regadera. Como las paredes ahorita no es que tengan sarro ni nada, solamente el piso a las paredes les voy a poner de este, esta cosita de aquí que sí está bien mona, pero es más útil que mona, lo voy a estapar y a tallar. Este, cada vez que le presionas aquí de la boquita sale jabón, está buenísimo. El piso normalmente lo dejo para el final, ahorita lo que voy a hacer es enjuagar. Este que a mí me funciona súper bien para que no sean alongos. Me concentro en las orillitas. Lo dejo reposado unos minutitos mientras me voy a lavar el baño. Después de la tallada lo dejo reposado un ratito más mientras limpio el WC. Ahora sí es momento de secar todo. Para las partes altas nada más lo voy a rociar un poquito de agua con limpiador. Ya casi para terminar, digo, esto no lo hago cada vez que la hago la regadera, pero ahorita ya le tocaba, cariñito, a la roseta que es de donde sale el agua. Voy a poner vinagre blanco en esta ziploc y voy a usar también una liga del cabello. Y ahí lo voy a dejar todo el día o toda la noche. En este caso, un par de horas en lo que me meto a bañar termino de recoger el resto de la casa. Mientras tanto, pues el vidrio. Eso es muy importante. Aquí la clave es ponerle bien poquito. Si no, sí queda marcado. Y después con otro 100% seco, le he volado una pasadita. Fui al fresco para buscar los eucaliptos que pongo aquí para que se vea tipo spa y no encontré. Pues espero que mi Andrea del futuro encuentre eucaliptos para poderles mostrar cómo se ve ya al final la regadera. La verdad, no me ha sido complicado mantener la puerta de vidrio sin zarro porque es algo que hago con regularidad. He perdido dos veces por semana se lava la regadera así, ya sea por la persona que me ayuda o por mí. Entonces, pues eso lo hace todavía más sencillo. El chiste es encontrar sistemas, como les decía, que hagan más rápido, más efectivo el tiempo de limpieza. Así no te agobias tanto cuando ves que ya es tiempo de lavar la regadera. Y el hacerlo periódicamente, pues te ayuda a que no se acumule zarro. Porque la mezcla de la grasita del cuerpo, los jabones y agua, luego es bien difícil de quitar. Pues espero que este video, aparte de entretenido, te resulte muy útil. Si hay algún otro día de la casa que les gustaría saber cuál es mi sistema para limpiarlo y que sea más rápido y más efectivo ese tiempo, háganmelo saber para agendarlo. Y yo, feliz de compartirlo, la verdad. Les dejo un beso súper grande. Y si hay algo por acá, suscríbete a mi canal. Aquí vas a encontrar videos nuevos todos los lunes, los miércoles y los viernes en punto de las 8 de la noche, que pueden ser desde limpieza, algo de fashion, otro poquito de maquillaje, skin care, organización. Así es que suscríbete si quieres ver más de esto. Bye.